José María Morelos y Pavón es una comunidad que pertenece al municipio de Cochiquiú y Veracruz. Hoy se festeja a San José, esposo de la Virgen María y padre de Jesús. Dios, nuestros hermanos y nuestros amigos de esta comunidad se reúnen el día de hoy para celebrar, para dar gracias a nuestro Padre por la cosecha, por las bendiciones que nos da. Están preparándose para realizar la oración de los cuatro puntos, norte, sureste y oeste. Están acomodando todo, vemos que hay tepejilote, hay velas. También están adornando con los productos que la tierra nos da, elotes, tamalitos, atol, café, maíz. También vemos que tenemos vincenzal, cerveza, manzana, cada uno de los productos que la tierra nos ofrece. Y esta oración es una manera de dar gracias a nuestro Padre por todas las bendiciones que nos da. Gracias. 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 Centro. Se unen los cuatro elementos, fuego, tierra, agua y aire. Giran los cuatro vientos sobre el centro que es el cruce de los dos caminos. lugar del encuentro de los cuatro costos. Es el centro de los amigos de la tierra donde nace la vida, hombre y mujer. Donde se entreteje el ventaje de la historia de todos nosotros, como un hogar de calidad en nuestra experiencia de ser amable, tratable y viviendo con alegría. es el centro de los dos. Acordisco. Reunidos como sólo pueblo de Dios. Meditar la responsabilidad que tenemos por personas de un futuro mejor, esperanzador para construir una sola casa grande, una sola familia, una sola iglesia, un solo Dios, padre y madre, los tres corazones. Padre, Hijo y Espíritu Santo Damos vida y fuerza para seguir en nuestro peregrinar como una iglesia Saliente hacia el encuentro de los demás Amén Padre nuestro, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón, nuestras ofensas como también nosotros coronamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, alíbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Cielos y la tierra, sea para siempre lavado María, Madre de gracia y Madre de misericordia De la vida, la vida, la vida, la vida, el Señor Dios te salve María, Madre de gracia y Madre de gracia ¡Gracias! Quiero que te salve María, Madre de gracia, la vida, la vida, el Señor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.